Hola, ¿qué tal? Soy Irene Amalasplantas. Para el que me conozca sabe que no estoy en el sitio donde debería estar. Y es que no estoy en mi casa. Aún así no podía esperar para hacer este vídeo. Y es que hoy os vengo a contar que estuve en la segunda exposición internacional que ha organizado CACSuma. Y este vídeo no lo quiero hacer nada más que para contaros quiénes son CACSuma y por qué debéis saber quién es esta gente. ¡Suscríbete al canal! Contaros que fue el 22 y el 23 de junio. Hace ya casi un mes, pero evidentemente, chico, tengo vida, ¿sabes? No puedo hacer un vídeo de hoy para mañana, pero ya os lo traigo. Contaros que este evento es de carácter gratuito. ¡FREE! ¡FOR FREE! Vale, muy bien, gratuito, pero ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hay ahí? Es un evento de venta de cactus, charlas y parafernalia del mundo de las cactáceas y las suculentas. Este evento se celebra en Madrid, en la Rosaleda del Parque del Oeste, Moncloa. Y es un evento que sin más es que no os podéis perder gratis, cactus, suculentas, charlas, macetería... Y no es por nada, pero además hay un buen rollo que flipas. Entonces lo que os vengo a decir básicamente es que les sigáis por redes sociales, que le echéis una mano a este tipo de eventos. Y además de ser un grupo de gente que son encantadores, hacen muchísimas cosas relacionadas con este mundillo. Hacen quedadas, me parece, que una vez al mes, en los que van a visitar viveros, en los que intercambian plantas, en los que charlan y comentan cosas, se intercambian conocimientos y todas esas vainas. Ya lo dije en el vídeo anterior, pero por 10 euros anuales podéis ser socios de esta asociación. No me están pagando, no me están haciendo nada, pero creo que realmente si te gustan las cactáceas, te gustan los cactus o incluso si te estás iniciando es una oportunidad de oro. Y además por lo menos sígueles en sus redes sociales porque te enterarás de eventos como estos que son a nivel internacional, que se hacen en pleno Madrid y que la verdad es que merecen mucho la pena. Y te voy a decir por qué. Este evento tiene un amplio espectro total de la gente a la que puede ir ahí a visitar. Hay desde stands que son de carácter totalmente coleccionista y de gente muy amante de los cactus por muy buen precio. Está la gente como yo, que vemos el mundo de las plantas como algo muy genérico y las queremos todas y las amamos a todas con locura. Y luego aquí por supuesto también cabe la gente que se está iniciando, que es un poco amateur, que es un poco inexperta y no entiende mucho de plantas. Todos tenemos cabida en ese evento. No solo con que sea gratis, sino que además los precios están súper bien. Viene hasta gente de Italia y te ponen un pedazo de cactus súper chulo y súper raro por tres pavetes. Ya os digo, en el anterior vídeo, si se interesa de verdad, está ahí toda la información de los pros, los contras, lo que yo cambiaría, lo que me parece que está genial, lo que me compré, lo que me dejé de comprar, los viveristas que fueron, las charlas que dieron. Si te interesa, ve a ver el vídeo. También deciros que este año han contado con dos charlas. Una de sus tratos, de Raúl Salazar, y la segunda de Manolitox, hablando de litops. No tienen coste ninguno, solamente te tienes que inscribir. Si queréis saber qué es lo que me compré yo, lo estoy subiendo a mi Instagram, entonces sígueme en el Instagram que te estoy poniendo ahora mismo aquí, que es ama las plantas. Deciros eso, que es importante que vayáis a estas cosas. Si te molan los cactus y te molan las suculentas, pocos eventos vas a encontrar así, por no decirte ninguno. Por añadir algo, deciros que este año yo he notado que hay más variedad de planta y hay más variedad de stands. También me ha faltado alguno que por lo que sea no ha podido venir. Pero ya lo dije en el vídeo del año pasado, era la primera edición, es normal que todavía haya que darle un proceso de crecimiento. Aún así estuvo muy 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 bien y este año tampoco ha defraudado para nada. Todo lo que he podido apreciar este año ha sido a mejor. Entonces por favor, tú que estás viendo este vídeo, no te pierdas la tercera. Y más allá de ser un evento puramente de venta, es un punto de encuentro para compartir conocimientos. Yo ahora os voy a dejar con unas tomas que grabé ese día y con esto me voy a despedir. No sin antes deciros que por favor os intereséis por esta gente porque tienen muchas cosas que enseñaros. Capsuma, nos vemos en la tercera edición. Espero que para la tercera edición pongáis el aire acondicionado, muy importante. Y apostéis todavía más por esta idea de hacerlo un punto de encuentro. Sigo recomendándoos las cosas que os recomendé el año pasado. Food trucks o servicios de comida. Coloquios, tertulias, como lo queráis llamar. Música y todas esas movidas. Presionad a quien tengáis que presionar para que hagamos de este evento un evento que sea un punto de reunión de muchísima gente apasionada de esto. Que estoy segura que vosotros sois los primeros que queréis conseguirlo. Pero ahí dejo mi recomendación de mejora para que también haya un poquito de equilibrio. No todo va a ser bueno. Pero de verdad, yo os dejo con estas tomas. Merece mucho la pena. Espero que vengas. Y honestamente, poco más que añadir de lo que añadí el año pasado. Es un evento magnífico que trae cactus de todo el mundo y que está hecho para todo el mundo. Y eso es una filosofía muy importante. Recuérdalo, sígueles y entérate de cuándo es la siguiente. Me voy. Ahora sí que sí, no sin antes deciros que de verdad me encanta que haya gente tan apasionada y que haya gente que se mueva tanto por hacer este tipo de eventos. Os lo digo, está regalado. Es un eventazo. Tanto como si te gusta irte de feria sobre jardinería y todo este mundo. Como si simplemente te gustan los cactus y tienes cuatro por tu casa por tener algo. Yo este año me lo he pasado especialmente bien porque me he ido encontrando con un montón de gente a la cual tengo mucho cariño y que he conocido gracias a este mundo. Entonces, yo feliz. Os mando un saludo y un abrazo tremendo a toda la organización de Caxuma. A mis amigos italianos.ea cactus. Que os dejo por aquí una maravillosa foto que me hice con ellos. Seguirles a ellos en redes sociales, seguirme a mí para ver lo que me he ido comprando y tú ya me dirás si merece la pena o no merece la pena ir. Nada más que deciros, por favor, ama las plantas. ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Venid ahora que es gratis!